Me parece muy bonito el juego, tío. Ah, bueno. Ah, bueno. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí, todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Qué imprudente? ¿Yo? Para nada. Nadie sospechará que antes era un tío, ahora tengo tetas. Bueno, tampoco se nota mucho. ¿A quién se le ocurriría ponerse esos ropajes? ¿Es verdad la ropa es ancha? Todo el mundo lleva un arco. Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento. Es... mi primera vez. ¿Sangre fresca? Todo el mundo lleva armas. Yo no. No me gusta. Fruto del Edén aquí. Ahora solo es sangre. Pero a saber. Deimos podría exigir nuestras manos después. ¡Vamos, vamos! ¡Haz la ofrenda ya! No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Necesito mucha más información para identificar a los hectáritus. No me escuchas. Olvídate de la ma... No estoy muy convencida. Tú. Necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata. Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así es al padre al que habría que dar caza. Sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? A ninguno. ¿Tienes una idea mejor? Ya lo sé. A su hermana Cassandra. Ya es prácticamente nuestra. Hay que pensar en el futuro. No. Ida por ella. Disculpadme un momento. Claro que te escucho. Pero te equivocas. Tenemos que dar caza al padre Ángel. Están buscando a mami. Pero ahí es por donde entro. Vale. ¿Puedo? Vale, vale. Si lo mantengo también funciona. Recomponte, malaca. Eres un maldito puerco antes de la matanza. Lo haré, lo juro. Te lo mataré. ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. No, no lo quiero. Pues lo vas a querer porque lo digo yo. ¡Que lo cojas! No, no lo haré. Dale otra oportunidad al cobarde. Y que te ha sonreído malnacido, con suerte. Vas a conservar el pellejo por hoy. Me... Me... Ese tarado iba a matarme. Muchas gracias. No vuelvas a enfadarlo. No lo haré. Pero tenía razón. Iré directo a Atenas. No fallaré. Nunca más. Voy a matar a Firias. ¿Qué es? ¿Quién es Firias? Vuelve a fastidiarla así y lo pagarás caro. ¡Lórgate de una vez! ¡Antírate que vierna esta sangre traicionera sobre todo el mundo! ¡Oh! ¡Prona alguien es un gran... ...y lo que quiere volver a la... 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 Y caro no es disponible, es una polla. ¿En serio? ¿Por qué no entra aquí? Aquí se puede volar bien. Aquí se puede volar bien. No lo pongas. Me ha quedado otra vez. Me ha quedado otra vez. Me ha quedado otra vez. Cada vez que lo contemplo me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. Impresionante. Mejor. Muestra un respeto. Lo que tenemos ahora lo es todo. Era me ha bendecido. Mi obra magna llevará a nuestro ejército a la victoria. ¿Te imaginas mi orgullo? A los frutos de Edén no hay que tocarlos, y menos si están activos. Recuerda mis palabras. Esta arma destruirá al enemigo antes de que piense en arrodillarse. Te consume por dentro. ¿Ese es el hijo? El Venor ha muerto. Ah, no. Ese es el Venor. Uno de vosotros es un traidor. Es que los pelos son parecidos siempre. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Tú! Todos vais... ...a pasar la prueba. Tú... ...empiezas. Me toca. Sí... Me toca. Vete. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Es que hubo? Ah, no. Sí, ese. Bueno, esa. Vale, sí. Sí, esa. Sí, esa. Sí, esa. Sí, esa. Sí, esa. Sí, esa. No me jodas. Entonces no murió ninguno. Oh, estás viva. Había mucha gente en el templo, pero no pude ver sus caras. Lo controlan todo, Heródoto. Controlan todo el mundo helénico. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado. Más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Pero, Heródoto, eres mi hermano. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. Mi lanza. El culto de Cosmos. Llamaba Deimos a mi hermano. Uso un artefacto para ver mis recuerdos. Casandra, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el rey del pueblo libre de Atenas. ¿Rey? Atenas no tiene rey. Pericles es un servidor del pueblo y no al revés. ¿Que sirve al pueblo? Tienes razón. Tiene muy poco de rey. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. Tú no has estado allí, Herodoto. El culto lo controla todo. Nada puede detenerles. Razón de más para no dar la espalda. Quieren destruir todo el mundo griego con esta guerra. No voy a ser un peón en tu juego, Herodoto. No lo hagas por mí, entonces. Hazlo por tu madre. Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas. Que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al León de Leónidas, en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Herodoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los hectáreos. Coño. A ver. Oh, tía. Vale. Este tío está muerto. Y este tío también está muerto. Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en Canar. ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Claro! Cerquita. ¿Qué vamos a la puta? Cerquita. 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 A ver, me gustaría hacer esto, pero me piden niveles un poquito grandes, así que voy a hacer esto. Y si veo que no consigo los niveles, miraré como farmear niveles. Y esta tarde, en vez de hacer historia, me dedico un directo entero de farme. La senda de la traición. Por aquí un indigno dejó que los persas eludiesen las defensas de Esparta. ¿Esto qué es? No. 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 Caminar por aquí hace que sienta que traiciono a Esparta. Tú de quién eres, tú de quién eres ¡Es, es, esparta! ¡Esto es esparta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Llevo toda la vida oyendo hablar de Leónidas. No me creo que por fin este viento donde se hizo historia. Las termópedas dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra, antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. La batalla de las termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas, me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Es parte del fruto de Leónidas. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Bueno! La lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Gerges era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. Sabías que iba a pasar esto. No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre, te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Pero antes de nada voy a defender a Esparta. Por los espartanos. Porque no voy a vender a Espartita. Jamás. De los jamases. Lo digo yo. ¡No! ¡Espartanos! Espérate.